En una de la tarde, un vehículo tipo mulita que transportaba una pareja de turistas terminó al interior de un local comercial, luego que el vehículo impactara contra una parte de la estructura del almacén de ropa. En vídeos que circulan en redes sociales, el conductor del vehículo indica haber calculado mal y tomado la curva muy cerrada que se encuentra en cercanías al negocio ubicado al final de la avenida 20 de julio. El personal que elabora al interior del local comercial, así como la pareja que conduce el vehículo, no resultaron heridos. El accidente dejó pérdidas materiales. La Policía Nacional atendió la emergencia. Este accidente se suma a los presentados en los últimos días que involucra vehículos tipo mulita, los cuales han ocasionado varios siniestros viales en los últimos meses en el departamento archipiélago.